Veo que no te estás divirtiendo. ¿En verdad te gusta el básquet? Sí me gusta, pero... Es que... ¿En dónde necesito jugar o también me hace decir que no sirvo para el básquet? No, te estoy diciendo que si no lo haces a gusto, pues ¿por qué lo haces? Te digo la verdad. Va. Tengo miedo. Si te da miedo, entonces no son tus amigos. Sí son mis amigos, pero si no es con ellos, ¿con quién me junto? Pues con Steffi, ¿no? Ella te gusta. Steffi es nada más una amiga. Aparte tengo que tener mi mente en el juego. Pues si sí piensas, entonces sigue practicando. Steffi no me gusta. La que me gusta eres tú. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos, te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van y no es como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar. Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libre es como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van. Libre es como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. ¡Hallelujah! 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 ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Hallelujah! 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 ¡Fuertes aplausos para Jorge Itali!